Un beso es el proemio de tu enigma. La apetencia de tu savia, lo que no quiere ni agravia. Un beso es convertirte en poesía y crear tu melodía. Ni escribirla en tu piel. Un beso es el delirio desatado. Que agoniza en tus labios descarnado de placer. Un beso es volver a nacer. Entre tu boca embebido, que te pueda enloquecer. Mi beso es el rey de tu gemido. Un beso es el rey de tu mamá. Un beso es el rey de tu mamá. Un beso es el rey de tu mamá. Un beso es el rey de tu mamá.